Break Stuff es una de las canciones más reconocibles de la banda Limp Bizkit, fue el cuarto y último sencillo promocional de su segundo álbum de estudio, Significant Outer, una canción excelente para sacar la rabia adentro y dar cara a un mal día. Limp Bizkit había tomado impulso desde Nuki que fue el primer sencillo de Significant Outer, al final durante el verano del año 2000 Break Stuff mantuvo ese impulso y fue igualmente exitosa, algunos meses después su siguiente álbum, Chocolate, Starfish and the Hot Dog Flower Water, llegaría con más éxitos. Fred Doors nos expresa una situación que ya le resulta habitual, todo en su vida y sus relaciones están si no arruinadas por lo menos bastante mal, eso le produce un sentimiento que lo está incitando a desquitarse con alguien aun si esa persona tal vez no tiene nada que ver, para él es mejor mantenerse aislado, antisocial pues odia contrometerse. Sus sentimientos de ira están en descontrol y se la vive hablando mal de los demás y aquellos que se le enfrentan son atacados físicamente por Fred quien reconoce no estar bien mentalmente, además expresa sentir rechazo a la gente enreída a la que les expresa que si no los ha atacado es porque simplemente no se lo han topado de frente, sencillamente lo mejor para lidiar con una persona como él es mantener la distancia. Ya cerca de terminar la canción Fred no se expresa sentirse como la mierda y afirma que todos nos hemos sentido de esa manera alguna vez, de este modo hace que empaticemos con él, no solamente es que sea un peligro para los demás, solamente porque si, sino que toda la basura que recibe a diario en su vida lo tiene a punto de explotar y francamente considero que todos hemos pasado por eso, esa es la razón por la que Break Stuff, romper cosas, es la manifestación de esa ira acumulada día tras día, hasta que un día decides que ha sido suficiente y encuentras alguna herramienta para sacarlo, esa herramienta puede ser la violencia y la destrucción, algo que te termine librando de la rabia contenida. Fred a este punto se había cansado de escuchar lo que otros le digan, simplemente es mejor que lo dejen tranquilo o su enojo será expulsado en contra de ellos que lo tienen fastidiado. El video oficial de la canción ganó el premio a mejor video de rock de MTV Video Music Awards, superando a sus competidores, entre los que se encontraba Metallica, Korn y Rage Against The Machine. Estos últimos no se lo tomarían nada bien y Tim Comerford, bajista de la banda, subió al escenario intentando desviar la atención que estaba teniendo la victoria de Limp Bizkit. Competíamos contra Limp Bizkit, una de las bandas más tontas de la historia de la música. Los miembros de Limp Bizkit se lo tomaron con humor, este tipo es el rock and roll, él debería recibir el premio, dijo Fred Durst. Durante su presentación en Woodstock del año 1999, cuando la banda interpretó Break Stuff, la multitud se metió tanto en la canción que comenzaron a destruir cualquier cosa que pudieran encontrar. El calor de ese día era infernal y había malas condiciones en el evento, lo que había enfurecido a la multitud. A pesar de los daños materiales y la anarquía que se vivía, el show no se detuvo. El resto de las bandas se presentó y el último día del festival, la gente comenzó a quemar las cosas que habían destruido la noche anterior junto a Limp Bizkit. El luchador de la UFC, Tito Ortiz, no pensó en mejor canción que Break Stuff para hacer su tema de entrada, la cual estuvo utilizando entre 2001 y 2005. Richard Cheese and Long Against The Machine, conocido por hacer reinterpretaciones de canciones famosas en Steve Long, que es un género similar al jazz, hizo una interpretación de la canción. Personalmente tengo que deben escucharla, ya que una letra tan violenta en un ritmo tan amigable me resulta divertido. Todo lo contrario es la reinterpretación que hizo el grupo Patton Pending, en la que reversionan Break Stuff en una balada de piano. Sí, dejamos lo divertido para pasar algo más… melancólico, pero igual de violento. La banda australiana Confession y la cantante K. Flay también reinterpretaron la canción, junto a la banda All Time Low que la estuvieron tocando en vivo, así como en su momento igual lo hicieron los canadienses 3 Days Days, quienes la tocaron en distintas ocasiones, cuando Adam Guntier aún era el vocalista y también cuando el puesto fue tomado por Matt Walls. Por último, la conocida banda de punk rusa, Pusey Riot, reinterpretaron la canción para un episodio de la serie In From The Cold de Netflix. En el video hacen presencia muchos artistas bastante conocidos, como Snoop Dogg, Jonathan Davis, Dr. Dre, Eminem junto a su hija Hailey, Lily Aldrich, Richard Levice, entre otros. En 2022, Break Stuff fue nombrada por las revistas Laudersong y Karrang como la mejor canción de Limp Bizkit. El 22 de mayo de 2022, al finalizar una presentación, Fred llamó a un pequeño niño de 11 años para cantar Break Stuff. Le prometí a este chico un pequeño favor, fue lo que dijo Fred antes de que iniciaran a cantar la canción. ¡Sí, mi hermano! ¡Oh no, espérate, Lito! Le prometí a este joven un pequeño favor. ¡Sí, mi hermano! ¡Sí, mi hermano! ¡Sí, mi hermano! Le prometí a este chico un pequeño favor. ¡Sí, mi hermano! 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 Como últimas curiosidades, están las apariciones que Limp Bizkit ha hecho en las series de televisión The Chagents, All Stars, The Chagents, Raimi y Entourage. Si tienes alguna interpretación diferente de la canción o conoces otro dato sobre ella o sobre la banda en general, compártela con la comunidad en los comentarios. ¿Qué te parece Break Stuff? ¿Cómo la escuchaste por primera vez? Házmelo saber aquí en la caja de comentarios. Si eres fan de Limp Bizkit y el video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, de esa manera me hará saber qué más contenido así te interesa. No te olvides de dejar tu comentario, pues tu opinión es importante y siempre bienvenida. Ayúdame compartiendo el video para que lleguemos a más personas y si no quieres perderte de nada, suscríbete al canal. Me puedes encontrar también en Facebook, TikTok y en Instagram, donde suelo publicar contenido interesante, los links estarán en la descripción. Ahora sin nada más que añadir, se despide. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.